No has encontrado a una mujer como tú Gracias, bandera No seas amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada Que le ha estado tu piel de norte a sur Y no has encontrado a una mujer como tú Gracias, bandera No seas amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada Que le ha estado tu piel de norte a sur Y no has encontrado a una mujer como tú Gracias, bandera Se va a encontrar el gabocho Oye, que se vayan por el carril ahí Levanto, bandera Una sonrisa Mi amor Busco profundo Por los caminos Desesperados Sentidos pasos Y por ti No he llegado Busco Una sonrisa Pura A mi alma Que nació Desnuda Dírate quién Tú Mi amor